Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas de advertir Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar A ver, quiero escuchar toda la gente parejito, parejito Y dice ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder No más para hacerle llorar ¡Eso es amor! 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 ¿Cuántoają... ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Que no dejes Vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder No más para hacer y llorar